Música Estoy orgulloso de ser policía porque amo a mi país Estoy orgullosa de ser policía porque fue mi sueño desde niña Porque sigo los pasos de mi padre policía combatiendo la delincuencia Estoy orgullosa de ser policía y servir a mi comunidad Porque así puedo luchar contra el terrorismo, el enemigo número uno del país Estoy orgullosa de ser policía y combatir el narcotráfico Porque forjamos una historia enriquecedora al servicio del país Porque ofrecemos seguridad, protección y orientación A los turistas que visitan nuestro país Porque cuido a la familia y a los más vulnerables Estoy orgulloso de ser policía porque pertenezco a una unidad de élite Porque estoy en contra de la trata de personas Porque combatimos los delitos de alto impacto Estoy orgulloso de ser policía y daría mi vida por salvar la tuya Estoy orgulloso de ser policía y daría mi vida por el Perú ¡Gracias! 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 Con Punche Perú Gobierno del Perú